Bienvenidos sean a Crunchyroll News, superar las noticias de Crunchyroll. Es el momento de enterarse de la información más relevante en el mundo del manga, videojuegos y anime. Como esta semana, que tenemos un trailer por fin de Saint Seiya Show. Y también hay más noticias de una nueva temporada de una serie que espero. Así que, ¡iniciamos! ¡Vamos! Y recientemente The New York Times acaba de publicar su lista de los mejores shows del 2018. Esta lista incluye series animadas, series de imagen real, telenovelas y muchos más de diferentes países y plataformas. Y nos complace anunciar que A Place Fured on the Universe se encuentra dentro de este Top 10. Así que, si no lo has visto, esta es la oportunidad para hacerlo. Y agárrense porque Blade Runner va a tener una serie animada. Van a ser 13 episodios de 30 minutos, llamado Blade Runner Black Lotus o el loto negro para los compas. Esta va a situarse en el año 2032. Mucho antes de los sucesos que vimos en la película de Blade Runner 2049. Aunque algunos de los personajes de la franquicia los vamos a ver ahí. También recordemos que esta serie va a estar a cargo de Shinichiro Watanabe, quien también estuvo a cargo del corto animado Blade Runner 2022. El cual lo puedes ver en Crunchyroll y que tuvo también sus sucesos antes de la película. Y bueno, Watanabe regresa para hacerse cargo de este proyecto. Y el equipo que va a animar la serie va a estar a cargo del mismo equipo de animación que está animando la serie de Ultraman. Y lo mejor de todo es que todos los usuarios Premium van a poder gozar de la serie. Porque Crunchyroll será el encargado de transmitirla de manera online a nivel mundial. Así que un paso más adelante para todos ustedes. Y seguimos agradeciendo que gracias a ustedes estos proyectos se siguen dando. Así que ahora a ver Blade Runner Black Lotus en Crunchyroll. Y llegan más series al catálogo de Crunchyroll. Las series son Matoi, The Sacred Slayer, Nerd Knight, Buttercare High School y Chivalry or Failed Knight. Es importante recordar que estas series estarán disponibles solamente para Latinoamérica. Y Netflix trae un nuevo estreno y esta vez se trata de la nueva adaptación de Caballeros del Zodíaco. Para diferenciar de todas las demás, el título es Knights of the Zodiac Saint Seiya. La cual se va a estrenar en verano del siguiente año. Recordemos que esta va a ser una serie en 3D. Y la primera parte va a constar de 12 episodios. Que van a abarcar el Torneo Galáctico y la batalla contra los Caballeros de Plata. Y la serie de Rilakkuma, Kauru, por fin le han dado a conocer su fecha de estreno. Lo cual será el próximo 19 de abril de 2019 a través de la plataforma de Netflix. Esta serie conmemorará el 15 aniversario de este personaje. Así que hay que prepararnos para este tierno estreno. Y la película Dragon Ball Super Broly nos muestra un video promocional donde vemos a Gogeta enfrentándose a Broly. Mientras de fondo escuchamos el tema musical interpretado por Daichi Miura. Esta película se va a estrenar en Japón el 14 de diciembre, en Latinoamérica el 24 de enero y el 1 de enero para España. Y desde la página oficial de la serie animada de Aeromanga Sensei nos dan a conocer un nuevo trailer de su ova que se va a lanzar en enero del siguiente año. Recordemos, esta ova va a tener dos capítulos. El primero se llama La canción de amor de Llamada Elf. Y el otro se llama El primer beso de Izumi Sagiri. Sabemos que la serie se pudo ver en Crunchyroll pero el final nos dejó así como muy abierto. No terminó de convencer. Y mínimo vamos a tener esta ova. Y esperemos que pronto tengamos una nueva temporada. Y la cuenta oficial del proyecto animado original, Jiga Jinpun Jinraiger, da a conocer el fallecimiento del guionista Yu Yamamoto a la edad de 71 años el pasado 25 de noviembre. Este guionista había trabajado en varias series muy populares como Gundam. Y también dan a conocer que tras su fallecimiento es incierto el futuro de este proyecto. Y Pop Team Epic tiene un juego para smartphone. Todavía no sale acá pero ya está en Japón. Y vamos a controlar a la gran agencia Takeshobo. La cual tendrá que acabar con nuestras queridas protagonistas pues para poder crecer. Para esto vamos a necesitar más empleados. Y agárrense porque la propia web del juego califica este juego como un juego de mierda. Así que esperemos pronto llegue para poder disfrutar a nuestras queridas de Pop Team Epic en la palma de nuestras manos. Y la web oficial de la nueva entrega de la franquicia Iki Tosen nos da a conocer un video promocional de este proyecto. Y también nos dice que se lanzará en Blu-ray y DVD el próximo 27 de febrero en Japón y constará de 3 episodios. Y también nos revela que será una secuela directa de la serie del 2014. Y la nueva película de Code Geass Fukatsu no Le Luch estrena nuevo trailer. Y mientras nos vamos viendo les recuerdo que esta película se va a estrenar el 9 de febrero. Y es una continuación de la serie original. Crucemos los dedos para que llegue a nuestros países y poderla disfrutar. Y el autor del manga Monster Musume por fin ha sacado un nuevo capítulo de la serie. Pero lamentablemente no ha dado fecha de cuándo sale el próximo. Recordemos que el autor tomó un receso durante varios meses debido a problemas de salud mental de los cuales sigue todavía recuperándose. Así que le deseamos lo mejor y que próximamente podamos ver más de su título. Y el 10 de diciembre de este año se estrena la nueva serie de Saint Seiya, Saint Seiya, Saint Seiya, Saint Seiya Show. La cual se va a poder ver en Animax on PlayStation y al mismo tiempo el primer capítulo vamos a poderlo ver en Amazon Prime. Recordemos que la historia se centra justamente después de la saga del santuario y antes de la de Poseidón. Pero en vez de ir a buscar y seguir la mirada como lo teníamos con Seiya y compañía, vamos a quedarnos con Sho, quien va a proteger a Atenea. Aquí en el trailer podemos ver ya un poco de la dinámica y del estilo de animación que vamos a poder ver para esta serie. Y Capcom nos revela que el juego arcade en el cual se estaba trabajando desde el 2016 se ha cancelado. Debido a que no ha logrado los estándares de calidad que se esperaba para este videojuego. Y se ha anunciado que Rumiko Takahashi, así es la autora de series como Ranma y Medio e Inuyasha, va a tener un nuevo manga en primavera del siguiente año. Justamente estamos a punto de que Rinne, su manga más actual, esté por concluir. Y en primavera vamos a tener una nueva historia. Ya se dijo que no va a ser ni una miniserie ni un one shot. Así que va a ser una historia completa y esperemos a ver qué nos traerá ahora. Y a través del tomo recopilatorio número 16 de Bungo Stray Dogs, se va a conocer que habrá una tercera temporada de la serie y la cual tendrá el mismo elenco principal y también el mismo estudio de animación. La primera y segunda temporada de esta serie está disponible en Crunchyroll junto con su película, así que aprovecha antes de que salga la tercera. Y esas fueron las noticias de la semana. ¿Cuál fue tu favorita? Si quieres enterarte de muchas cosas más, puedes visitarnos en nuestra página de Facebook, que es Noticias Crunchyroll, o también en nuestra página web, que es www.crunchyroll.com-news. Agradecemos a todos los que dejan sus comentarios, recuerden suscribirse, compartirlo y darle a la campanita. Váyanse preparando porque Navidad se acerca y vienen muchas sorpresas más. ¿Sabes qué? Si yo fuera un usuario, me gustaría tener una estante. De yoyos, para que me están. Ay, yo creí, vas a vender poses. No, no, para que me están de yoyos, le pegar la campanita así. Bueno, igual que también que en Nichil. Sí. Yo soy Dulce, L. Ruyín. Nos vemos la siguiente semana en Crunchyroll News. Bye. Q4, LIT feel the gunman's plan. ¿Qué vamos a perder? Gracias.